El día de ayer, domingo de Pascua, los cristianos celebramos la fiesta más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Con ocasión de esta celebración quisiera en este momento compartir con ustedes parte del mensaje que el Papa, siguiendo la antigua tradición, dirige a la ciudad de Roma y al mundo, y es conocido tradicionalmente como el mensaje Urbi et Orbe, que quiere decir para la ciudad y para todo el mundo. En esta ocasión, el Papa nos invita a considerar la resurrección de Cristo como la culminación del Evangelio. Es la buena noticia por excelencia. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Este acontecimiento es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, el cristianismo perdería valor y toda la misión de la Iglesia se quedaría sin brío, pues desde aquí ha comenzado y desde aquí reemprende siempre de nuevo. El mensaje que los cristianos llevamos al mundo es este. Jesús, el amor encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. En Jesús, el amor ha vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al mal, la verdad a la mentira y la vida a la muerte. Por esto decimos a todos, vengan a ver, en toda situación humana marcada por la fragilidad, el pecado y la muerte, la buena noticia no es solo una palabra, sino un testimonio de amor gratuito y fiel. Es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro. Estar al lado de los heridos por la vida, compartir con quien carece de lo necesario, permanecer junto al enfermo, al anciano y al excluido. Vengan a ver, el amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto. Con esta gozosa certeza, decía el Papa el día de ayer, con esta gozosa certeza nos dirigimos hoy a ti, Señor resucitado. Ayúdanos a buscarte para que todos podamos encontrarte. Ayúdanos a derrotar el flagelo del hambre agravada por los conflictos y los inmensos derroches de los que a menudo somos cómplices. Haznos disponibles para proteger a los indefensos, especialmente a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Consuela a todos los que hoy no pueden celebrar la Pascua con sus seres queridos por haber sido injustamente arrancados de su afecto como tantas personas secuestradas en diferentes partes del mundo. Conforta a quienes han dejado su propia tierra para emigrar a lugares donde poder esperar en un futuro mejor, vivir su vida con dignidad y muchas veces profesar libremente su fe. Enseguida el Papa dirige una oración especialmente por aquellos países que están en conflictos como Siria, Irak, Nigeria, Sudán del Sur, incluso por Venezuela y parece que se le olvidó México. Pero también yo quisiera añadir hoy, en este día, una oración a Jesús resucitado y pedirle porque mantengamos siempre la esperanza para seguir luchando por un México más pacífico, más humano, más productivo, donde haya mayores empleos y bien remunerados, donde no haya tanta violencia, ni corrupción, ni impunidad. Un México que se acerque cada vez más a lo que es el reino de Dios. Muchas gracias.